Puedes que me vayas como un ladrón para llenar de vidas un paisaje Soy mucho más que un hombre, soy mucho más que un traje, soy una mujer llena de equipaje Puedes que no sea lo que no queda más, puedes que mantienes más a un ladrón Soy mucho más que un beso, aporto gloria a mí Yo no lloramos el tiempo de aquí Voy con mi ritmo, voy con mi aire, voy con mi tiempo y mantien todo el día Voy con mi forma, voy con mi pecho, quiero que me ayudes tú a compartir el sueño Porque ya todo cambió, ya nada tú tienes que ver como yo Puedo reinar, puedo reír, puedo usar, puedo vivir Porque soy una mujer, voy a mí, porque soy una mujer y estoy Porque soy una mujer, porque soy Soy una mujer y estoy Soy una mujer y estoy Con su agua, que da viento el fuego Y la mala, mi hermana, yo, yo Soy una mujer y estoy Con su agua, que da viento el fuego Y la mala, mi hermana, yo, 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 yo Y la mala, mi hermana, yo, 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 yo Y la mala, mi hermana, yo, yo, yo Soy una mujer y estoy Con su agua, que da viento el fuego Y la mala, mi hermana, yo, yo, yo jaluzido